Juana Carrasco, periodista cubana, está con nosotros. Un placer tenerla. Buen año, Juana, y gracias por estar aquí en Agenda. ¿Cómo está? No, gracias a ustedes por invitarme, muy bien. Y buen año para ti también y para los televidentes. Gracias, Juana. Ya no es algo nuevo. Sabemos que hay pruebas contundentes sobre el prontuario de Luis Posada Carriles, el vínculo directo, más estrecho en unos casos, más en las sombras en otros, pero está comprobado, incluso es un terrorista confeso, de todo ese accionar que tiene en su espalda. ¿Por qué solamente va a juicio ahora por mentir? Bueno, tú dijiste y mencionaste una de las causas, de los motivos, es decir, para que no sea extraditado a Venezuela. No, yo diría que el fundamental es para que no se coloque en el banquillo de los acusados por todos sus crímenes a Estados Unidos, a la Agencia Central de Inteligencia y a la Casa Blanca, que está detrás de todo un prontuario de terrorismo contra Cuba, que desde el triunfo de la revolución han sido más de 700 actos de sabotaje y de terrorismo directos contra el pueblo cubano, contra su revolución y que produjo un saldo de 3.478 muertos y de 2.099 personas discapacitadas. Es decir, esa es la realidad. ¿Por qué? Por mentir. Entonces, bueno, porque Posada Carriles entró en Estados Unidos ilegalmente en el año 2005 y le mintió a las autoridades de inmigración sobre cómo entró al país. Y por lo tanto, eso es un delito en Estados Unidos. Si usted entra ilegalmente en Estados Unidos y además miente en la investigación que le hacen las autoridades, pues usted está cometiendo una gravísima falta que puede ser llevado a cárcel, pero por supuesto no tiene en lo más mínimo la connotación ni corresponde a la verdad de lo que este hombre ha hecho a lo largo de toda su vida. Desde hace tiempo se vienen dando manifestaciones sobre la necesidad de una verdadera justicia. Sabemos que hoy enfrenta un juicio. El juicio no es el que los familiares, los que los ciudadanos de tantos países están clamando. El día de ayer se llevó a cabo el juicio del pueblo. Estamos hablando de un tribunal del pueblo dentro de los Estados Unidos. Veamos qué pasaba el día de ayer porque allí se convocaron diferentes representantes de la comunidad para demostrar cómo ese tribunal sí está juzgando por sus verdaderos y más crudos crímenes. Hablamos de Posada Carriles. Dijeron no es algo simbólico, estamos presionando a favor de una verdadera justicia. Esto antes en Estados Unidos tal vez era impensado, ¿no? Efectivamente, pero es muy fundamental y muy necesario realmente que se abra la conciencia de la población norteamericana sobre lo que sucede con esto. Bueno, hemos visto en los últimos tiempos todas las revelaciones hechas a través de Wikileaks. Bien, se le está mostrando al pueblo norteamericano algunas de las cosas. Digo algunas porque son tantos los documentos que la prensa después saca los que más quiere o conviene. Y a veces la discusión de Wikileaks se va por si Wikileaks... Por detalles, ajá. O por Wikileaks, las faltas de Wikileaks y el espionaje del Wikileaks, o las filtraciones de Wikileaks, y no por las reales causas, motivos y cómo es la política norteamericana. Ocurre lo mismo que en el caso de Posada Carriles, exactamente lo mismo. Es decir, hace falta, por lo tanto, entonces que se le abra los ojos a la población norteamericana y es muy importante esta solidaridad, este juzgar de verdad a Posada Carriles y a todos sus cómplices y que el hilo conductor llegue a la verdadera guarida, que repito, Agencia Central de Inteligencia y Casa Blanca en todas las administraciones estadounidenses desde el año 59 hasta la fecha. De ahí se entiende por qué es el gran protegido de los Estados Unidos. Tenemos testimonios también de familiares, de gente que sufrió de manera directa estos actos terroristas de Luis Posada Carriles. En el próximo segmento los vamos a compartir. Y Juana, también quiero que me cuentes desde el pueblo cubano cómo se ve este juicio. Sabemos que es una manera de juzgarlo, no es la más clamada, pero quiero también que me cuente cómo es el palpitar desde el pueblo cubano allí en la isla a partir del día de hoy. Juana se queda con nosotros, hacemos una breve pausa, ya venimos conmigo.